Te amas y me amas, y ayer te veo un respeto, te voy a cambiar el nombre. No hay más en lo que has traído, ahora te llamarás gloria, lo que es quien merecido. Tendrás un beso, encerrados en la luna, sé que no te confieso, te quiero como a ninguna. Y puedo cambiar el nombre, pero no cambio la historia, te llames como te llames, cuando eres la goza. Tendrás un beso, encerrados en la luna, sé que no te confieso, te quiero como a ninguna. Tendrás un beso, encerrados en la luna, sé que no te confieso. Tendrás un beso, encerrados en la luna, sé que no te confieso. Tendrás un beso, encerrados en la luna, sé que no te confieso. Tendrás un beso, encerrados en la luna, sé que no te confieso. Tendrás un beso, encerrados en la luna, sé que no te confieso.